¡Niko, peínate! ¡Ya nos vamos! Odio mi pelo. No me puedo peinar. Queda horrible. No sé qué productos ponerme. Ojalá alguien me pudiera ayudar. Esto es horrible. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Me ayudas, hijo? Hola, hola, mi gente linda, mi gente hermosa, de todo tipo de melenas, pero sobre todo esas melenas rizadas, onduladas, incomprendidas de la gente joven que dicen es que no lo entiendo, no sé qué hacer. ¿Por qué me tocó este pelo y todo el mundo me dice ¡Pélate! ¡Pásate un cepillo! ¡Te deberías dejar el pelo más largo! ¡Ay, ¿por qué no te haces algo en el pelo? Fíjate que a mí me funcionaba esto. Fíjate que a mí me funcionaba aquello. No, yo me ponía limón. Este video está dedicado con todo mi corazón a la chaviza porque quiero que pasen su juventud con un pelazo y que todo el mundo al revés les diga ¡Oye, qué hermoso pelo tienes! ¡Oye, qué hermosos risos tienes! Y este video también es muy especial porque por fin mi adolescente Nicolás aceptó que le enseñe a peinarse, pero ahora sí tomándoselo muy en serio, entonces que no se diga más y que pase Nicolás. ¡Nicolás! ¡Mucho gusto, Nico! ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo ya te conozco es que es la emoción. Gente linda, Nico, Nico, la gente linda estoy súper emocionada porque por fin Nico se lo va a tomar muy en serio y espero que tú también. Entonces te lo voy a hacer muy fácil para que no te flojera para que no digas no, está súper complicado entonces lo primero que tienes que saber es que jamás, de los jamases lo peinas en seco. Entonces, para que tu cabello rizado o ondulado quede maravilloso necesitas humedecerlo bien húmedo. Así, húmedo muéstrales, hijo que suene si lo aprietas ¿ok? Pero viste la diferencia luego, luego ese rizo vas a ganar un activador de rizos te voy a recomendar el que de veras de veras, de veras que no falla que es el activador de rizos que a tu ojo no te vas a poner mucho ¿ok? Ok, ¿cuántos mucho? Mucho es así de que se llena la mano para un cabellito como el de Nico así ¿cuánto te pones normalmente? ¿como cinco veces eso? No, 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 no así máximo, máximo, máximo porque de aquí ya exageras ¿ok? Lo vas a activar mira todo lo que se hace y lo vas a aplicar en todo tu cabellito ¿ok? aquí así mira como se va haciendo de hermoso ¿a que no te creerías que el cabello con el que empezamos este video es este mismo rizo precioso y luego vas a hacer esto que se llama scrunch porque justamente suena scrunch 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 y sí, sí, sí no, no es broma así es mi hijo ¿quién es tu madre, Nicolás? tú eso no, 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 no lo tuve no lo tuve las 12 ni a los 14 lo tuve a los 21 porque luego inventan ahí no, pues si hay rizos tus rizos mexicanos lindos herencia de tu madre ¿qué sigue? ¿te acuerdas, Nicolás? gel exacto para que no se te deshaga porque pues bueno vas a ir o en ir o si juegas fut o si haces un deporte lo que sea para que te dure el siguiente paso vas a poner gel el de tu preferencia te voy a poner mi favorito ¿ok? que es un gel para rizos de toda la vida es este el gel dipity do ¿ok? dipity do para rizos vas a poner una cantidad así igual le haces así como para que se haga aguadito y vas a hacer scrunch ya no estiras los rizos les voy a poner un pedacito de un video en donde le estamos enseñando a nuestro amigo Javier y estirar los rizos hasta la voz me cambió pero entonces aquí ya nomás le haces así scrunch ¿quieres probar el scrunch Nico? no a ver si suena tienen una opción de gel de supermercado tú sabes cuál es la opción de gel de supermercado número uno que además cuesta yo creo que como 19 pesos o menos extreme si el gel extreme de toda la vida el de transparente de tapa verde que además lo encuentras de cualquier lado y una opción de crema de peinar de supermercado ¿tú sabrías cuál Nico? no yo sé que sabes a ver Nico el mousse no crema de peinar a ver déjame ver si lo encuentro aquí una muy buena opción de crema de peinar de supermercado sería ¿será algo? sí sería esta esta entra dentro del método Kooli debe de costar unos 48 pesos y igual la encuentras en cualquier lado ¿no? y los productos que yo le puse a Nico los encuentras en la tiendita de lumina.com ahí que por cierto siempre hay muchísimos descuentos y luego con una tela de algodón olvídate de la toalla convencional porque te vas a hacer los rizos te vas a hacer frizz y olvídate de hacer ya sabes este movimiento y no eso no con una tela de algodón o de microfibra igual vuelves a hacer scrunch para que no te esté escurriendo tiquitiquiti y luego ¿qué sigue Nico? luego romper la capadura pero ya que esté 100% seco en este punto ya no lo toques no te estés haciendo así el movimiento ya sabes este como de Luis Miguel de toda la vida no aplica para la gente rizada esperas a que esté 100% seco y romper la capadura que romper ese efecto tieso entonces vamos a esperar a que se seque ya se secó gente linda ya se secó por favor hagamos una comparación de cómo iniciamos este video y cómo estamos ahora ¿qué tal? ¿qué tal? por favor muéstrales tu cabeza así Nico vean esto vamos a mostrar los perfiles aquí se ve pues que no empiecen con que hace falta un corte porque Nico se le está dejando crecer pero vean qué bonito hasta los mini rizos se marcaron vean esta preciosidad de rizos esta preciosidad de rizos que es mi creación es mi hijo yo lo hice estoy tan orgullosa Nico vean esto wow ok les decía que cuando esté 100% seco si tú quieres que tu riz o tu pelo esté más suelto lo que vas a hacer es romper la capadura ok que en realidad Nico no tiene tanta lo secamos porque ya queríamos mostrarle los resultados pero sobre todo se hace si deja secar al aire libre por el gel que es lo que va a hacer que se mantenga esa hermosa definición entonces con tus manos limpias que no estén pegajosas de preferencia que no tengan ninguna cremita nada vamos a hacer scrunch suavecito acuérdate no vamos a estirar así esto jamás ok rompemos la capadura y dices no es que a mi me gustaría un poquito más como con volumen un poquito más esponjocito pero sin perder la definición te presento al peine afro que es justo para eso entonces le vas a hacer así y vas a levantar pero suavecito ojo nunca termines de estirar el pelo porque si lo terminas de estirar vas a deshacer el rizo entonces aquí ahí no hombre que belleza hasta empezaron a sonar las campanas de la emoción del pelo hermoso que te cargas y se siente rico ¿no este? ¿quieres intentarlo? acuérdate que no lo estires todo ¡ay no Nico! no 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 justo eso no porque vean como se deshizo el rizo vean la diferencia entre aquí y este vean es nada más así ¿ok? ahí vamos a tratar de revivir ese rizo que con tanto esfuerzo te hice hijo ahí está eso es todo lo que hay que hacer acuérdate cabello bien húmedo pones crema de peinar o activador de rizos te vuelvo a mostrar dos opciones de supermercado que encuentras en todos lados de supermercado que también encuentras facilísimo o en la tiendita de ilumina.com te lo llevamos a la puerta de tu casa en cualquier lugar de México donde te encuentres haces scrunch que suene así pones gel haciendo scrunch te doy dos opciones esta es mi favorita o puedes poner ¿cuál? extreme el de toda la vida que me encuentras en cualquier lado scrunch deja secar ok no lo toques rompe la capita dura y puedes usar el peneafro así es fácil es el método coolie para chavos muchísimas gracias Nico por permitirme enseñarle a la chaviza como arreglar sus risos por venir a mi canal por ser mi hijo te amo hijo te amo y no sé si quieras decirle algo a los chavos que tengan el cabello rizado como el tuyo ¿te sientes mejor que hace rato? ¿te vas a ir a pasear o algo así? ¿a dónde vas a ir ahorita? ahorita a comer a comer y después después al gimnasio ese es mi hijo deportista gente linda ya saben que estos videos yo los hago con muchísimo amor con muchísimas ganas de mejorarles la vida rizada que se dejen de pelear con su melena que se enamoren que se sientan a gusto que les digan ay que barbaridad que hermosos risos tienes te voy a dejar aquí mi tiktok por si quieres que reaccione a tu rutina y te digas ¿sabes qué? mejor hazle así whatsapp te voy a dejar aquí mi instagram para que estemos muy cerquita como nos gusta te voy a dejar aquí muchos pero muchos pero muchos besos un abrazo grande 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 mi gente linda feliz año nos vemos en el próximo video chao 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 chao